De nuevo queridos amigos, estamos acá en San Vendardo en cafetería Moniz Plaza como cada día viernes conversando de historia y otras cosas con Sebastián Vega, el gran profesor que está investigando precisamente el combate de esas sequías y hoy día vamos a hablar de ese tema ¿Cómo está Sebastián? Oye, Sebastián se ganó una botella de vino, un chocolate, un libro y ya se comió el chocolate Así que después vienen las rifas, así que si hay un amigo que quiere pasar a la casa, ya está el vino Ya vengo, el chocolate estaba muy rico Y se ganó un libro también, porque todos tienen que leer, es importante la lectura Sebastián, me estaba recién comentando del combate de tres a sequías Cuéntanos un poco de esta historia que se está acercando la fecha de aniversario por hacerse Exactamente, el aniversario o la, digamos la conmemoración del combate de tres a sequías Mañana, mañana sábado, generalmente se hace un, digamos un acercamiento Se hace algo con respecto a los caídos en el combate que es ahí en la esquina del barrancón Con avenida Caleretango, pero por el tiempo no sabemos que puede pasar Pero igual recordamos a los caídos, a los, digamos a todos los soldados, las milicias, digamos Que murieron en ese momento, así que es una conmemoración de una situación bastante dolorosa Cuéntanos un poquito de qué se trata para la gente que nos está viendo Que no se acuerda de esta masa de la historia ¿Cuál es el combate de tres a sequías? El combate de tres a sequías es un, se llama combate porque no es una guerra, es un conflicto, bélico Sino que es un combate, me preguntaba por qué combate de menor envergadura, digamos Este combate tuvo como protagonistas principales directamente a Bernardo Higgins Con Luis Carrera, José Miguel Carrera, se había tomado el poder, digamos Se había transformado mediante la fuerza como director supremo Y entonces después de una, de un cabildo que en esa época de conflicto Realizó Bernardo Higgins en Talca, viniendo hacia Santiago Entonces él realizó este famoso cabildo en Talca Y todo lo ha hacendado principalmente Con algunas personas del pueblo, digamos, la minoría Puesto que ya sabemos, nos dicen que Han tenido muy poca participación los, la gente del pueblo La gente en general, los caspecinos, no han participado en las grandes decisiones En la toma de decisiones de nuestro país No solamente hace doscientos años, en la época colonial menos, por supuesto Porque éramos gobernados por la monarquía española Y hoy en día tampoco, es decir, el pueblo siempre estaba ajeno a las grandes decisiones En nuestro país, en todo esto que llamamos república Nunca se ha aceptado una verdadera república Siempre el temor de la democracia ha estado presente Y en esa oportunidad, en esa época también, o sea, en esa época Pertenecíamos a la monarquía española por mayor razón Pero se peleaban el poder y las decisiones La formación o las constituciones fueron hechas, digamos, por los grupos de hacendado Los aristócratas Los famosos criollos Que eran los hijos de los españoles Así es que por ahí podemos entender lo que pasó Oye, ¿y que esta batalla se lleva justo a cabo en donde está ubicada ahora la Fundación Profesor José R. Cabarra? Exactamente, eso es lo más importante O sea, la Fundación está ubicada exactamente en el lugar donde se desarrollaron las acciones Y como te digo, el combate de Tregasequia es un combate que incluso duró muy poco Duró una hora, por eso no aparece en los libros de historia Incluso los historiadores no lo toman muy en consideración Sin embargo, yo he estado muy interesado Yo escribo, yo escribo historia local Me interesa mucho la historia local Y yo creo que en la medida que la Fundación José R. Cabarra Vaya investigando, van a salir nuevos antecedentes De lo que significó el combate de Tregasequia Y también el pueblito histórico de Tregasequia Que todavía se mantiene en forma realmente extraordinaria Es como volver a la época de la hacienda A entrarse en Tregasequia Ahí al barrancón y volver al pasado Es un viaje muy extraordinario Bueno, como te digo Bernardo Chiquis En esta también necesidad de ser líder de la fuerza patriótica En contra del enemigo común en ese momento Vuelve a... Viene Concepción, pasa con Tarca Se realiza ahí un cabildo Y recibe la orden de que por las armas Debía desalojar a José Miguel Carrera Que era el que había tomado el mando de la nación en esa época Y se viene entonces hacia Santiago Y va dejando milicias atrás Digamos, en Talca También en Rancagua En San Francisco de Costasal Va dejando su ejército De algún modo custodiando esa zona Porque pensó que iba a ser muy fácil Tomarse el poder de nuevo acá en Santiago En contra de don José Miguel Carrera Pero lamentablemente le prepararon una emboscada Aquí en la famosa hacienda de Tres Ezequias De ahí viene el nombre del combate La hacienda era muy grande Abarcaba hasta... Hasta pasado Nost Pasado Nost La estación de Nost Hacia el camino de los Morros Ahí hay una historia muy interesante Porque en el 1700 se le había entregado Esta, esta, digamos, hacienda gigante Hasta, llegaba hasta el río Maico Y hasta el Sanjón de la Guada Por el lado norte Y por el lado poniente Llegaba hasta el Barrancón Y hasta los Morros O sea, era una tremenda hacienda Que se le había entregado al señor Que se ganó el beneficio, digamos, de los españoles Entonces, dentro de esta hacienda Estaba la famosa hacienda de Tres Ezequias Comprendía también esa hacienda De ahí, entonces, llega don Bernardo de Jiguin Prácticamente confiado Con dos cañones Y 450 hombres aproximadamente Pero he recibido He recibido aquí en Tres Ezequias Justamente, como estábamos diciendo En la fundación En toda la fundación Que son un par de hectáreas ahí Fue el sitio protagonista De este combate Y trataron los jiguinistas De hacer un asalto Después, digamos, de que lanzaron unos cañonazos Pero no fue posible Así es que, lamentablemente La fuerza de Luis Carrera El hermano de José Miguel Se lanzaron en contra de los jiguinistas Y lo hicieron zombar Así es que ahí perdieron Perdió O'Higgins Estás viendo O'Higgins El caballo, ¿cierto? Exactamente 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 O'Higgins ahí Al sentirse derrotado Se va por el barrancón Por el camino del barrancón Hacia el sur Huyendo Huyendo Y los carreristas, digamos Le matan el caballo Entonces, lamentablemente Ahí el caballo de Higgins Queda muerto Y hay una recreación muy hermosa En el museográfico De la fundación Especialmente para los niños Y para darle valor A la importancia de los animales En esa época El caballo Era tremendamente importante No solamente para la La pelea, digamos Para pelear Digamos Para combatir con el enemigo Sino que también El caballo Usted sabe que El caballo Se usa para Se usaba también mucho para el arado Se usaba para Para una Para una serie Para arrear animales En la cordillera En fin El caballo es Uno de los mejores amigos del hombre Como del ser humano Digamos Para no ser machín Como lo es el El perro Y también los gatos Entre los más cercanos Así es que Ahí en la En el museográfico De la De la fundación Oye Disculpe la pregunta Pero si es Higgins De guitarra del caballo ¿Cómo salió arrancando? Salió a pie Salió a pie Le consiguieron después Otro caballo Pero se quedó ahí Un Se dice Bueno Estamos El consuetudinario Dice que se quedó ahí Unos Unos instantes Hasta la tarde seguramente Y Posteriormente Le consiguieron un caballo Según el consuetudinario popular La gente dice Que ahí le dieron Un caballo De la zona Le pasaron un caballo Y Usted sabe que El caballo Era algo muy importante En esa época Pero Pero los Los carreristas Siguieron a los Higuiñanos Los siguieron por el Barrancón Hacia el fondo Hasta Antes de llegar al cruce Del río Maipo Y ahí en el río Maipo En el cruce Romeral Que entre paréntesis En Romeral Don Bernardo Recavarren El papá de Robinson Y de Evelyn Él Fue director De un colegio Ahí en esa En esa Bajada Donde estaba El puente De tango Y Allí En esa vuelta Hay un portesuelo Y ese portesuelo Para los que Les gusta la historia Ese portesuelo Tiene un camino Un camino Para carreta Y que Llega A las haciendas De acá De calera De lo que hoy Es calera de tango Entonces Donde está hoy en día La casona De los jesuitas Y la iglesia De los jesuitas Llegaba Ese camino De allá Del barrancón De Romeral Donde Fue director Don Bernardo De allá Llegaba Por dentro Por la orilla Del Cerro Lonquén Llegaba acá A cadera De tango Por el otro lado Había en camino Así es que Ese es el combate En términos generales Pero hay muchas cosas Que Poder ir aprendiendo Conociendo En las cartas Le cuento La siguiente Es que Es muy interesante Sobre todo Que son Historias No Buscadas Historias Que no se No se han Descubierto Ni se han Investigado Es que eso También hay que decirlo Es muy entretenido Porque siempre Se descubre algo nuevo Si La fundación Como le digo Publicó un libro Sobre el combate A la estrella Esequia Sin embargo Hoy en día La fundación Está haciendo Una investigación Aún más completa Más completa De la zona Que incluye Una serie De otros Tanto leyendas Leyendas de la zona Que hay muchas También está la leyenda Por ejemplo De la Llorona Está La leyenda De los duendes Hubo muchos Muchas leyendas De esa De ese tipo De De Situaciones ¿No le ha tocado A usted alguna vez Conocer alguna leyenda De los duendes Que aparecen de repente? O sea Y los duendes Me han dicho Que se roban las cosas Que las esconden Yo creo que en la casa Tengo un duende Porque Yo he puesto aquí Al rato Lo voy a buscar Y no está Y después que lo he buscado Por todos lados Lo miro y ya está ahí Pero dicen Que todas las brujas Tienen un duende Bueno Todas las brujas Tienen duendes Lo que pasa es que Los duendes Son muy juguetones Especialmente Los duendes De la tierra De las minas Pero Estos duendes Que aparecen acá También son juguetones Pero algunos Son bastante Mal traviesos Le hacen malas pasadas Digamos A las personas Y especialmente Cuando andan Con un poquito De De este Que me saqué yo Cuando andan Con un poquito De tinta Pero hay Entre aseques Como le digo También Estamos investigando Las leyendas Está La Llorona Es una leyenda De carácter universal Y fuimos Con Leo Y con Evelyn A recopilar leyendas Y justamente Allá donde Fue la La El colegio De don Bernardo En el romerano Al fondo Antes De cruzar el río Porque hoy día No hay puente Por abajo Sino que Están los puentes Por el río Está la autopista Entonces ahí Un señor Eh Nos contó La leyenda De la Llorona Y la leyenda De la Llorona La contó Exactamente Como es La leyenda De carácter Americano Porque él Nos habló De que aparecía Una mujer Sobre las aguas Del río Sobre las aguas Del río Maipú Y desesperadamente Buscando Y llorando Buscando Un niño Una guagua Que se le fue Por el río A propósito De las crecidas De los ríos Entonces En estas épocas En que hay crecidas De los ríos Las noches oscuras Heladas Con neblina Eh Aparece la Llorona Por esos lados Así es que La presencia De la Llorona Como leyenda Acá en Tresacequia También está También Hemos encontrado Esta leyenda Acá en Tresacequia Proviniente Tata Cercano a Santa Inés Ahí también Está la La Llorona Presente Y que Yo he escuchado La leyenda De la Llorona En todas las fina Veritas Que existe una versión Porque en México También hay una versión De la Llorona Para el norte También hay una versión De la Llorona Para el sur También Eh Eh Será Diferente Mujeres La Llorona Es una leyenda Universal Porque Tenemos que entender Que las leyendas Son Hechos históricos Que Se mantienen A través del tiempo Primero que nada Que han existido Mujeres que han perdido Los hijos En las aguas En el mar En los canales Porque los canales Pasaban antiguamente Por las Las casas Porque no tenían Otra forma De De juntar agua Entonces el agua Le servía para Hervirla Y tomar Para lavar Para todo tipo de cosas Entonces muchas veces Eh Algunos de los hijos Se Se le ahogaban En los canales Tanto en las Asecas Pequeñas Digamos que pasaban Por fuera De las De las casas De las casas De los inquilinos En las casas De También de la De la Hacienda Entonces Había ahí Un sentimiento No había Sino que existe Un sentimiento Estrecho Del amor De una madre Por el hijo Que muere Que se le escapa ¿No cierto? Se le Gateando Cae al agua Y muere Entonces Está presente ahí Un hecho histórico Que ha pasado En muchas En muchas comunidades A lo largo de Chile De América De América Latina En el mundo entero Si usted se adentra Por ejemplo En la época Del Egipto En las Isis Las Isis También tenían Lloronas Tenían Lloronas Que permitían Cuando una persona Moría Ellas lloraban Y le ayudaban Al alma A traspasarnos ¿Cierto? De la tierra Al cielo En un llanto De despedida Un llanto especial Entonces La llorona Es esa Nos trae Y nos recuerda El gran amor En general Porque Y mamá Y mamá Pero El amor De la madre Hacia un hijo Porque estuvo En su vientre ¿Me entiendes? Entonces El amor De la madre Es único Hay que aceptarlo No estoy siendo machista Sino que El amor De la madre Es mucho más profundo Es mucho más intenso Es como un trozo De ella Así es que Ese llanto De desesperación Está presente En todo el mundo Cuando la madre Pierde un hijo Así es que Esa leyenda Está presente También en nuestro Querido Tres acequias ¿Qué es la leyenda También está presente? Porque ese espacio Debe empeorar mucho Del hecho Que hubo un combate Un combate Fuerte Siempre estaban peleando Entre ellos Después tuvieron que poner De acuerdo Para combatir Entre el enemigo Que eran los reales Debe haber Mucha alma En pena Se nos ocurre Por ahí Sí Se habla De una gran cantidad De personas Que ha visto Soldados Por ahí Deambulando Como buscando Digamos El enemigo Aparecen Aparecen Una gran cantidad De soldados Perdidos Perdidos Deambulando Por la zona En busca Del enemigo Porque son Almas perdidas Son almas Que quedaron Digamos En un momento Especial De dolor De pena De angustia De tristeza Porque Todas las muertes Trágicas Se transforman En almas En penas Un choque Un accidente Que se yo Pero en este caso La muerte violenta De un balazo O de un Cuchillazo Entonces También Permite que Estas almas Queden todavía Por esos lados Así que Se habla mucho De estas almas En penas De estos seres De estos soldados Que andan por ahí Y también Por otro lado Por el otro lado Hay muchos Que hablan De que Han visto Soldados También Buscando Y también Enterrando Enterrando Tesoros Enterrando Aquello que Para ellos Es muy valioso Seguramente Alguna paga Que habían recibido En monedas De oro Monedas de plata Para venir A buscarla Después del combate Pero Hay una gran cantidad De leyendas Y Como le digo De cuentos De esta naturaleza En la zona Y lo estamos Recompilando Con la fundación Querido Cuéntanos un poco Porque se habla Del combate Se habla De soldados Pero en esa época Uno no hacía Servicio militar O sea De ahora Que salían Los soldados La gente ¿Cómo Se armaban Estos líderes De la patria Como era Carrera Como era Higgin ¿De dónde sacaban La milicia? Porque no era soldado Era milicia Claro La milicia Es distinta Yo hice Servicio militar Soy sosteniente Bueno La milicia Era formada Así Al pasar A la rápida Había Había militares Había ejército Organizado Pero eran los menos Eran muy poco Pero La milicia La sacaban Fundamentalmente Del campesinado De los peones De los peones Más macizos Seguramente Pero también Usaban niños También De ahí viene La palabra Infante Como le vuelvo A reiterar En el museo Gráfico De la fundación Ahí está Muy recreado En forma Magistral Está recreado Este combate También De tres acequias Y Cómo Sufrían Particularmente Los niños Aquellos hombres Que no querían Abandonar Su casa Su familia Porque El destino De ellos Era incierto Podrían matarlos O podrían Haberlos llevados Para otro lado Y Sin paga Sino que Simplemente Haciendo De caso Obedeciendo Al dueño De la hacienda Una pregunta Porque estamos Hablando de niños Para que la gente Se ponga En el contexto De niños ¿De qué edad Estamos hablando Que hay que recomendar ¿De qué edad Ustedes lo podrían Tomar como para Ser un militar? Para colaborar En la guerra Ya había niños De 10, 12 años De esa edad Para arriba Y con mayor razón De 15, 14 Los niños ya Cuando podían Tomar algún Alimento Para defenderse Porque tampoco Había fusiles Para todos Entonces Tenían que hacer Hacer Armas Digamos Hechizas Porque la mayoría De la parte Del combate Se hacía En base A la bayoneta La bayoneta Es una especie De De Cuchillo Digamos Por decirlo De alguna manera Para que lo entienda Todo el mundo Que se pone En la punta De la Es una bayoneta Se pone En la punta Del fusil Y de esa manera Se combate Cuerpo a cuerpo Entonces También Se hacían Herramientas De Fierro Cuchillo Machete Lo que tuvieran De repente Algunos Hasta con cañas Cañas largas Digamos Filú Usaban Para Para defenderse Eran muy precarios Los combates En esa época Uno de los que resulta También Que me parece Importante La gente Porque esto Era un combate Interno Entre Higgins Y Carrera La gente Comprendía Lo que estaba Defendiendo Cada uno Porque Estaban Defendiendo Cada uno Su perspectiva No entendían Nada No entendían Nada La verdad Que la gente El pueblo En general El campesinado Los peones Los peones Libres Que había peones Libres No entendía Menos Los esclavos Los esclavos En general Eran parte Eran parte No es cierto De De la servidumbre Que no tenía Derecho A vos Ni voto Por lo tanto La gente No tenía La menor idea De lo que Estaba pasando Incluso Hoy en día Mucha gente Gente culta Entre comillas Gente culta Me pregunto a mí Profe Por qué ¿Por qué Peleaban Si eran ¿Por qué Peleaban Bernardo Jiren Con José Miguel Carrera No entiendo Nada Entonces Si no entendemos Hace más de 209 años Porque mañana Se celebra El combate De Tres Asequia Menos Va a entender La gente Digamos En esa época Que no tenía Ni idea De lo que Estaba pasando Así es que Hoy en día Tampoco la gente Entiende Lo que está pasando En el Congreso Claro Eso es algo Que se repite El otro día Ya conversábamos Con Leo Que la historia Se ha repetido Y que realmente Muchas veces No se entiende Lo que realmente Pasa El pueblo Se mantiene Bastante incipiente De las materias Legales Y de lo que Está realmente pasando Querido profe Ya nos estamos terminando Se nos pasó la hora Conversando De las Tres Asequias Y me encantaría Que nos recomendara Algo para leer De este combate Algún texto Alguna cosa Que nos iba a aparentar Mire Lo mejor que hay En este momento Es el combate De Tres Asequias De la Fundación Recavar Ellos hicieron Un libro Y a lo mejor Se lo pueden mandar A pedir A nuestra directora Evelyn Recavarra Ella regala Siempre A los visitantes A la Fundación Entonces Ahí podría A lo mejor Usted hacer Una movida Ahí con Con los libros Vamos a hablar Con ella Es un libro Maravilloso Del combate De Tres Asequias También las cartas De O'Higg Están en En todas las librerías Grandes En Santiago Es muy bueno Ahí aparece Algo también Muchas gracias Querido profe Gracias por estar Con nosotros En este paso Conversando de Historia Acá en San Bernardo Con el gentil auspicio De Víctor Moll Cafetería Víctor Moll Y la Fundación Profesor José Recavarra Que tengan Un excelente día Bueno No se olviden Que mañana Celebramos entonces El combate De Tres Asequias 26 de Agosto De 1814 Eso sería Muchas gracias Y que tengan Un excelente día Gracias por ver el video Gracias por ver el video